Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reymus y Siege Amigos, en este vídeo vamos a ver los reworks que han hecho a personajes como Noc, Solis y Docaevi en esta temporada llamada Twin Cells Por cierto, tenéis muchos más vídeos en el canal, voy a ir haciendo vídeos más personalizados como por ejemplo este de aquí Donde vais a ver más concretamente, ya he comentado, los reworks Habrá habido un vídeo donde diga todo lo que meten o todo lo que necesitas saber sobre la temporada Que en ese caso habré resumido un poquito todo, pero bueno Amigos, vamos a ver lo que han hecho aquí a estos tres personajes Es que en resumen personalmente no me ha gustado demasiado casi que ninguno Vamos a empezar gente por Docaevi, un personaje que ya comentaron que iban a hacer un reworks Que prácticamente ya nos lo dijeron lo que iban a hacerle, pero bueno Lo que va a pasar con Docaevi es que actualmente no va a tener cargas, no va a tener llamadas nada más empezar Vas a tener tu fase de preparación normal y corriente y cuando empiece la fase de acción no vas a tener llamadas ¿Cómo que no vas a tener llamada? ¿Para qué va a servir entonces Docaevi? Para que tengas que literalmente esperar al menos 45 segundos hasta tener la primera ¿Vale? La diferencia entre antes y ahora es que antes tenías tus dos o tres llamadas Y podías llamar en el momento que te diera la gana, desde el inicio si quieres Y aquí vas a tener que esperar 45 segundos Cuando pasen 45 segundos, cuando podrás hacer tu primera llamada Y cada 45 segundos irás recargando una llamada ¿Son llamadas infinitas? No, solo vas a tener un máximo de dos llamadas Esto obviamente es un nerfeo, ¿vale? Ya lo he comentado Si antes tú podías llamar como te diera la gana Sin ningún tipo de delay, retraso Ahora sí, obviamente eso es un nerfeo ¿Vale? Eso es, eso es Es empeorar al personaje ¿Por qué han hecho esto? Para dar un poquito obviamente de libertad a esos personajes A esos romers de que lo van a eliminar de primera Pues oye, al menos ahora tengo 45 segundos Hasta que empiecen a traquearte Hasta que empiecen a llamarte con Docaevi Bueno, venga, vale A la gente de punto Pues bueno, más de lo mismo ¿Vale? Para que sepa dónde está la gente, tal y cual Me parece un buen cambio Bueno, al menos no es Lo digo, no la han matado Vamos a decirlo así ¿Vale? Es un mal cambio No, a ver, es un buen cambio No terminan de joderla como tal Así que oye, la hacen un pelincito peor Pero no está tampoco mal ¿Vale? Visto lo he visto, amigos Recen ¿Por qué? Porque por ejemplo tenemos aquí a Knock Knock, un personaje que se cargaron hace unos años Luego le sacaron un élite Y dije, esta gente la verdad es que a marketing No le sabe O sea, tiene un personaje perfecto Que es guapísimo visualmente A todo el mundo le encanta Le gusta Todo el mundo lo usa Le metes un nerfeo tan grande Que absolutamente nadie lo utiliza Y luego coges a las dos semanas Y le sacas un élite Hostias, la verdad es que ahí Fallito, ¿vale? Vamos a decir ahí, fallito, fallito Pero bueno ¿Qué es lo que han hecho ahora a Knock Para que se juegue algo más? Yo personalmente no creo que se vaya a jugar más Lo que le han hecho a Knock ahora Es que ya no consume energía de su habilidad O ya no consume habilidad Cuando está andando, caminando o quieta ¿Vale? Es decir Si entonces va la habilidad actualmente En el momento en que tú le des Hagas lo que hagas Se va a estar gastando Pero con este rework que le han hecho En el momento en que tú le des a la habilidad Si estás quieta Estás andando o caminando No se va a gastar Esto lo hacen para que se juegue Algo más lento Algo más seguro Algo más inteligente con Knock En el momento que dispares Corras Hagas obviamente acciones Y tal Ahí se va a consumir Además se consume bastante rápido Es así Se consume muy muy rápido Pero bueno Algo que también le han hecho O me han dicho Van a revisar Es su retroceso ¿Vale? Van a mirar el retroceso De la FMG Para que cuando tengas miras largas Al menos como lo han dicho ¿Vale? Que tengas menos retroceso Con las miras largas Para disparar a larga distancia Es lo que han dicho No sé si le habrán quitado retroceso Ya La verdad es que han dicho Vamos a revisar Su retroceso Pero claro Vamos a revisar ¿Qué significa? ¿Que ya lo habéis cambiado? ¿O que lo vais a cambiar en un futuro? ¿Vale? Porque esa es otra Al igual que pasa con Docae Dijeron que iban a estar Viendo cambios Aunque no Aunque no han dicho No han especificado ¿Vale? Van a ir cambiando como tal Van a ir mejorando cosas Esperando operadores Porque sí ¿Vale? Me imagino que en la puerta de temporada Sabremos algo más Eso lo he dicho gente Eso es lo que han hecho Knock ¿Vale? Que al final Cuando tú estás con la habilidad puesta Si vas andando Caminando O estando quieta No te van a detectar Mejor dicho No se va a gastar tu habilidad Y por tanto Al tener la habilidad puesta Pues vas a ser inmune A las cámaras ¿Vale? Eso va a ser necesario Va a ser tan importante Como para que los jugadores Jueguen con ella más Yo personalmente Lo dudo enormemente ¿Vale? Y ya por último Tenemos a Solís Que lo he dicho tío O sea que no entiendo Por qué hace este tipo de cosas Tío O sea habrán visto que con Knock No lo utilizan ni en su casa O sea no lo utilizarán ni ellos Que es lo peor Y tiene que jugar ellos Porque es su juego O sea Pero es que con Solís Han hecho algo peor ¿Vale? ¿Por qué? Con Solís la sacaron Estaba muy fuerte Estaba un personaje perfecto Perfecto para estar Romeando debajo del punto Esperando a que la gente plantara Tal Increíble ¿Vale? ¿Qué es lo que han hecho ahora? Bueno lo hicieron hace un tiempecillo La mataron por completo ¿Vale? Ahora han intentado arreglarla Aunque tampoco es que sea una maravilla ¿Qué es lo que han hecho? Para empezar Ahora Solís Solo va a detectar Cuando tenga Digamos su visual puesto Obviamente Pero solo lo que tenga delante ¿Vale? Va a tener obviamente Un pequeño alcance tal y cual Y lo que tenga delante Va a ser lo que detecte Pero Una gran cagada que es esto Es que ya no te va a decir Lo que tienes delante Es decir Si tú ahora mismo Estás viendo una Claymore Una trampa de Nomad Una persona droneando Un dron Una carga exotérmica Puntos No vas a ver literalmente Lo que es ¿Vale? O sea es una gilipolleta O sea Me estás diciendo que Que le han vuelto muy como Pulse Muy como IQ ¿Vale? Que tú ves que hay algo Pero no sabes quién es O qué es exactamente Pues literalmente Ahora Solís es así ¿Vale? Y para tú saber Qué es lo que estás viendo Porque obviamente es importante Porque no es lo mismo Ir a por O saltar por una ventana O ir a través de una puerta Sabiendo que hay un drone O hay una Claymore ¿Sabes? Porque es obvio Hay diferencias Lo que han hecho para saber El detectar O saber ¿Qué es lo que estás detectando? Han metido una nueva Pasiva o habilidad Llamada sobreacelerador ¿Vale? Estos sobreaceleradores Lo que hace es que Sobreaceleras tu habilidad Y en el momento que la sobreaceleras En ese caso Sí que ya puedes estar viendo Durante X tiempo Lo que estás detectando Lo que estás viendo En tu visor ¿Vale? Lo malo Tienes 3 por partida O tienes 3 mejor dicho Por ronda Tienes 3 sobreaceleradores Por ronda Y encima En el momento que Sobreaceleras Y detectes algo De un enemigo Ese enemigo Si está dentro Del alcance como tal Va a ser advertido De que le has detectado ¿Vale? Antiguamente tú Cuando veías Un... Lo he dicho Algo con Solís Tú detectabas Para que lo diera el equipo Y tal Y el enemigo no se enteraba Ahora el enemigo Sí se va a enterar No, no entiendo ¿Qué es lo que creas Exactamente con el personaje? La verdad Mira que habrán visto Que su tasa de piqueo Ha bajado enormemente Pero es que no sé Pienso personalmente Que no tienen ni idea De cómo funciona el juego No tienen ni idea De... No sé De jugar para divertirse De que hay personajes Que tienen que estar Un poco más Por encima de otros Porque es así Pero no Literalmente Lo que hacen ahora es Ven personajes En la lista de estadísticas Que están por encima de otros Venga más a nerfearlo Pues no No es así tío Tiene que haber personajes Más fuertes que otros Al igual que tiene que haber Personajes que estén Siendo mucho más débiles que otros Sin más Así es esto amigos Berto Algo que sí que es bueno Para Solís Es que ahora la habilidad Durará más ¿Vale? Consumirá menos energía O menos Sí, menos habilidad Hacerla utilizarla Y Lo he dicho Durará mucho más Solís ¿Vale? Pero bueno Igualmente que lo he dicho Que es que no No tienen ni idea De cómo nerfear De cómo aumentar Mejor dicho De cómo mejorar los operadores Porque es como Es que esto no va a hacer Que nadie O que la gente Utilice a Knock Por ejemplo O a Solís O luego que a Evin Dudo mucho Que vayan a bajar Las estadísticas con respecto A utilizar a Dokkaebi Porque no Ahora hay que esperar 45 segundos Pues espero 45 segundos No sé La verdad Gente ¿Qué opinas al respecto A todo esto? Personalmente me parecen Unos cambios bastante pochos Me esperaba una mejora Muy grande para Knock Desde No hubo arma Como por ejemplo Un fusil de asalto muy tocho Me esperaba que fuera Por ejemplo Me encantaría ¿Vale? Que hubiera sido De nuevo Totalmente silenciosa Consolididad Que no se escucharan sus pasos Al andar o correr Como antiguamente Pero no Me lo comemos una caca O incluso Que hubieran metido esa habilidad Para que en el momento Que tú le dices A tu habilidad Fueras inmune A todas las trampas electrónicas ¿Vale? Si pasaba por tanto Un cascan Con tu habilidad activada No te afectaba A Melus Y más de lo mismo Alarmas Tal No sé qué Con todo esto Que por cierto Esto ya lo pudimos probar Hace unos años Porque esto Esto iba a ser Una idea Que metían ¿Vale? Que van a meter Pero luego dijeron Que era demasiado roto No sé qué Y dije Bueno vale Después de cargársela Digo Creo que ahora es muy buena idea Volver a meterlo Pero no Gente ¿Qué os parece todo esto? Lo he dicho Like arriba Suscríbanse Y por supuesto Comenten los videitos Que hoy se van a venir bastante Porque hemos estado Hemos tenido ya la presentación ¿Vale? Ya puedo decir absolutamente todo Como ya habréis notado De todo lo que se viene ¿Vale? Así que Amigos Si tienes alguna pregunta Alguna duda Ya sabes No lo decís ¿Vale? Y comentar Que como no nos han pasado Vídeos No sé si lo he comentado Creo que sí Bueno no lo sé Como no nos han pasado Vídeos Ni información y tal Lo que habéis tenido Ahora mismo en pantalla Y tal Es lo que he ido yo probando ¿Vale? No he podido probarlo Con más gente Porque no había ¿Vale? Lo que es La verdad Pero bueno Mírate Sin más No tenemos siguiente vídeo Con más y mejor Porque encima Con el que probaba las cosas A gente era Pablo Y a Pablo No lo han invitado ya Digo pues vaya Te vamos tres La presentación Cuatro Váletela Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo